Los trae Ron la Indiana, presentan a Drag la Tullida, con un diseño de Oliver Benítez Benítez con el título Atención, palo que me queda en el convento, la armo dentro Buenas noches y bienvenidos queridos hermanos, veo que no falta ninguno Me han dicho que el coro tiene una nueva directora, la hermana Sortullida La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!